... Ya lo anuncia la sintonía, llega el momento de recibir a Javier Carela y a su Rincón Verde. Muy buenos días Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy traigo un tema que para mí es apasionante porque es que lo engloba todo. Engloba la naturaleza que tanto me gusta a mí, engloba el medio ambiente, engloba su conservación, engloba un poquito el agua de la que tan necesitado estamos en las terrenos salidos de Aragón. Y en el programa pasado ya hicimos un pequeño anticipo cuando puse, ¿te acuerdas la grabación de las ranas? Porque yo pensaba que nos iba a dar tiempo, al final el programa resultó un poquito más corto de la cuenta. Y no hablamos de esto que para mí es una cosa incluso bastante importante. Entonces vamos a empezar con otra grabación a ver si la gente es capaz de reconocerla porque yo creo que es una grabación bastante simpática. Vamos a ponerla a ver. Escuchamos. Bueno, 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 bueno. Es que esto casi suena como un mantra, ¿no? Es una... son grabaciones que en principio te resultan chocantes, pero yo creo que va a estar tranquilizadoras un poco. Estos son sapitos o sapos en una balsa de ganado tradicional de aquí muy cerca, cerca de la Sierra del Vizcuerno en Alcañiz. Y en un momento muy determinado del año, cuando los sapos entran en celo, digamos, se acercan a las balsas y realizan ahí unos cantos, los machos para atraer a las hembras y se juntan un poco allí porque el sapo es un animal muy curioso que es capaz de soportar sequías impresionantes en terrenos superáridos como los de la Sierra del Vizcuerno, como los de nuestras tierras salidas de Aragón. Y poca gente sabe que hasta en los parajes más inhóspitos y secos de nuestra tierra podemos encontrar estos sapitos que por la noche salen y hacen sus cacerías porque son animales cazadores y son simpaticísimos, en absoluto peligrosos, simplemente con algunos tener un poquito de precaución no tocarlos en las manos porque pueden irritar algunas pieles sensibles y sobre todo en zonas con mucosas, pero son precauciones que cualquiera puede soportar, digamos, el de recoger un sapo. Yo te aseguro que los sapos del secano son sapos animales muy bonitos, son el sapo de espuelas, el sapo partero, incluso el sapo común, son animales encantadores y que habitan a nuestro alrededor sin nosotros apenas percatarnos de ello y donde habitan en estas balsas de ganado tradicionales de las que hoy quería hablar. En una de estas balsas, en un momento determinado hice yo esta grabación muy parecida a la que el otro día sacamos de Las ranas, también muy simpática la grabación del canto de Las ranas, y es un tema interesante porque a mí se me había ocurrido empezar el programa de hoy con una frase así un poco agrandilocuente y era, no te preguntes qué puede hacer por ti tu país, sino qué puedes hacer tú por tu país. Es una frase de John Fitzgerald Kennedy, muy interesante, y algo así parecido podríamos adaptarlo y decir, no te preguntes qué puede hacer la naturaleza por ti, sino qué puedes hacer tú por la naturaleza. Y a veces nos suena todo como muy lejano, como un poquito en zonas inhóspitas y selváticas, pero tenemos una naturaleza cercana, muy necesitada de nuestra ayuda, y yo a veces digo que no haría falta irse a un campo de trabajo a Madagascar para ayudar a nuestra naturaleza, sino que se formaran aquí un pequeño grupo y hacer un campo de trabajo. Por ejemplo, en este tema, en el de las balsas tradicionales de ganado, que se están perdiendo por docenas, por muchos motivos, quizás incluso podemos empezar, ¿qué es esto de una balsa de ganado tradicional? Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Mucha gente, a lo mejor no lo entiende, pero antes aquí el agua era muy importante porque los medios de transporte también eran mucho más escasos, había muchos agricultores y pastores que vivían en el monte, literalmente, y no figuradamente, y también se desplazaban para cosechar y para diversas tareas agrícolas a zonas muy alejadas de las poblaciones, entonces pernoctaban y vivían a veces durante bastante tiempo en masadas, las famosas masadas tradicionales aragonesas hechas de piedra, preciosas en muchos casos, que también se están perdiendo, que también están teniendo muchos problemas en cuanto a conservación de algunos animales a nuestro alrededor, como el cernícalo primilla, como la choa piquirroja, hasta como la carraca ahora, que yo he visto unidad de carracas en el término de alcañiz en masadas, y eso es algo impresionante porque la carraca es un pájaro magnífico, azul y muy escaso, escasísimo, y en esa misma línea de conservación de las masadas, que engloban toda una naturaleza paralela a su alrededor, están las balsas de ganado o balsas tradicionales que había cerca de estas masadas y de las que los agricultores y ganaderos se proveían del líquido elemento en una época en la que no había conducciones de forma sencilla, no había medios de transporte sencillos como los coches ahora mismo, en los que el agricultor pasaba muchos días fuera de su casa incluso para cosechar, porque no tenía estos vehículos, ahora que en un momento te llevan a cualquier sitio de tu término municipal, y estas balsas eran algo muy importante que se cuidaban muchísimo, hechas con esmero en los mejores sitios, en los sitios donde el agricultor o el ganadero sabía que había una capa impermeable por debajo, se limpiaban, se nutrían del agua de tormentas, del agua de lluvia, a través de una red de agüeras o de güeras, que se mantenían limpias y que hacían que cuando una tormenta caía, pues canalizaba toda el agua de esta tormenta en dirección a la balsa, eran cosas muy curiosas que a veces incluso llegaban a estar hasta escrituradas estas agüeras, porque eran muy importantes para el agricultor que las aprovechaba, bien para echarlas a un campo o bien la mayoría de las veces para echarlas a estas balsas, pues todo este entramado, digamos, de esta cultura tan antigua de las balsas tradicionales de ganado, se está perdiendo una velocidad de vértigo, y yo te aseguro que son docenas las balsas que yo he visto en el término de Alcañiz solamente, a horas secas, porque las agüeras se han perdido, el agua que con esmero se canalizaba hacia estas balsas se ha olvidado, y había que mantenerlas, había que mantenerlas limpias para observar con detenimiento por donde discurría el agua en una tormenta, y ahora mismo son contadísimas las balsas que están con agua, o que se mantienen todavía para su uso tradicional de darle beber al ganado, porque pues todo va muy deprisa hoy en día, y se estabula el ganado, no digo que no haya que hacerlo, es sencillo llevar cubas de agua mucho más limpia y más segura cerca de donde el ganado duerme y donde se puede beber con más facilidad, y todo esto está provocando que haya un universo de naturaleza paralela que también se está perdiendo con ellas, porque en la balsa tradicional de ganado también mantenía a su alrededor unos ecosistemas muy curiosos, donde había sapitos, de los que hemos hablado y de los que hemos escuchado ahora, donde había un montón de tipos de crustáceos interesantísimos, algunos de ellos endémicos de Aragón, y que están desapareciendo con las balsas. Ten en cuenta que los que saben mirar un poquito con más detenimiento a su alrededor, y tienen un poquito de curiosidad, si se acercan a una de estas balsas de ganado, descubrirán una especie de universo paralelo interesantísimo, donde dentro del agua encontrarán unos animalitos que se llaman dafnias o pulgas de agua, ciclops, otros que son crustáceos, un tubifex, que es un tipo de anélidos, encontrarán larvas de libélulas, encontrarán las mismas renacuajos de sapitos y ranas, como el sapo de espuelas o el sapo partero, y todo esto hace como una especie de refugio para la fauna en las zonas áridas, muy interesante de proteger, y que en otras zonas se está dando en cuidar como lo que era, como una fuente de naturaleza a nuestro alrededor, y esto a mí me preocupa bastante, y es lo que nosotros podemos hacer por la naturaleza de forma muy cercana, en esta naturaleza de cercanía a nuestro alrededor, para conservar cosas de una forma yo creo que no tan complicada, podríamos convencer a nuestros ayuntamientos, como ya se ha hecho en algunos casos, en otras poblaciones, de que sería interesante conservar con muy poco esfuerzo, y de una forma muy barata, estas balsas tradicionales simplemente con una cuba, y mantenerlas con un nivel de agua adecuado, ten en cuenta, y te voy a nombrar simplemente un animalito, mientras nos dé tiempo, que es el candela cipris aragónica, esto es un crustáceo, que podemos encontrar en solamente 11 puntos de agua en los monegros, y dos o tres por la mancha, endémico casi, en todo el planeta y en todo el mundo mundial, solamente en estos 11 puntos de agua de los monegros, se puede encontrar, estos puntos de agua están amenazadísimos, y con riesgo de desaparición grave, y sería una pena la verdad, porque todo lo que sea conservar nuestra biodiversidad, es conservar también nuestro propio futuro, pienso yo. Efectivamente, bueno, cerramos este tema, y esperemos, como comentabas, igual surge un grupo de trabajo, ¿por qué no? Claro, y la planta del día que nos traes hoy? Pues mira, también pensando en hablar de este tema, he traído una planta muy, también acuática, que es una planta que se emplea mucho en jardiner y que es muy fácil de tener, y es un cíperus, es un papiro, es un tipo de papiro, que es una planta de borde de estanque, tener un estanque es algo que a lo que mucha gente se podría atrever, porque puede parecer complejo, pero es reconfortante no lo siguiente, y el papiro, más allá de poder tener un estanque en nuestro jardín, en nuestra casa, que es un poquito ya para poder disfrutarlo con más tiempo, es una planta muy fácil de tener, porque cuando a ti te compran a veces una planta en el garden, te preguntan, ¿y esto cuánto se riega? Pues el papiro no hay dudas, muchísimo, el papiro se riega a tope, ¿por qué? Porque hace falta tenerlo con un recipiente continuamente, en su base con agua, son plantas que viven en la orilla de estanques, en zonas encharcadas, con las partes verdes por encima, pero con la raíz inundada, entonces son muy sencillas de tener en realidad, porque no tienes problemas a la hora de regalar demasiado, tienes que tener un cuenco con agua, o un recipiente, o un plato de gran volumen, donde simplemente siempre tengas un charquito de agua en su base, para cuidar este papiro, este Ciperus alternifolius, en este caso, que hay varios tipos de papiros. ¿Y qué tiene de especial este papiro? Es una planta, yo digo que muy fácil de cultivar, y a veces yo invito a las personas que se interesan por tener plantas en su casa, a que prueben también no solo con la flor, que está en muchos casos sobrevalorada, hay flor por todas partes, ahora en primavera y en verano, todo el mundo quiere muchísima flor, que la planta cante, baile, que le diga el número de la lotería, y que sobre todo florezca varios años seguidos, pero a veces son más sencillas las plantas verdes, como este Ciperus papiros, y es mucho más sencilla de mantener una planta verde en buenas condiciones y llamativa, que a veces estas plantas de flor, que requieren un poquito más de esfuerzo, más de cambio regular, y el papiro es una planta verde muy sencilla de mantener, y que seguro nos dará múltiples satisfacciones. Si quieres una curiosidad, y es lo fácil que es de reproducir el papiro, con un modo de esqueje de hoja, porque las personas que se interesen en pinchar en nuestra página de la comarca, y ver el vídeo que estamos grabando en este momento, comprobarán que tiene una hoja muy extraña, al final de un tallo largo, este papiro, con una especie de floraciones y fructificaciones, pues esto, si lo introducimos en agua, boca abajo, en un cacharrito con agua, con un poquito de agua, y lo sujetamos para que simplemente se mantenga, echará raíces, echará brotes hacia arriba, digamos, desde la base de la hoja, y es sencillísimo de reproducir, por nuestra propia iniciativa, sin más consideraciones que introducirlo en agua limpia durante dos, tres semanas. Más que la lenteja y el algodón, ¿no? Mucho más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier Carela, por traernos estos temas hoy a la radio en tu rincón verde, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!